Bien, voy a tocar una canción mía ahora Esta, la compuse hace bastante Pero nunca la toco Hoy es ese día Voy a tocarla Se llama Mis Ideales La puedes encontrar Ahí en YouTube Puede ser Escúchala, ve qué te parece Y al final Todo lo que dice Me sirve Para darle cuenta De lo equivocado Que está Finalmente Todos nos Contradecimos Porque si no No hay forma De avanzar Ya yo sé Que por la boca Me voy Pero también sé Que el que calla Otorga Esta vida me enseñó A tolerar palabras Tras nace Y también a destapar Mis oídos sordos En el camino Toquen mis ojos Y toquen mis ojos Estas manos Universales Para ayudar A quien más lo necesite Para construir Estos ideales No hay forma Y a Pulls Y a Gracias por ver el video.